del primer minuto ha tenido fe en nosotros así que vamos a seguir bailando en esta gran tarde de día domingo, tarde familiar y esto suena y dice así, sí, sí y este es un homenaje para el inmortal Willy Carraset y este es el mío, amigo porque saben que llegó la invasión, la invasión es la máquina del tiempo invadiendo tu corazón de vida y estas son cumbias con agua y están los cuadritos ¿cómo dice? hace varios días que no te veo, que no te veo hace varios días que no te veo, que no te veo verte vida mía son mis deseos verte vida mía son mis deseos como dice cuando te recuerdo lloro mal cuando te recuerdo lloro mal porque el tiempo no volverá cuando te recuerdo lloro mal porque el tiempo no volverá y estas son cumbias con sabor a amar la mitad No, no. Y. Yo me casaré, 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 sí, yo me casaré. ¿Y cómo lo baila toda la gente en casa? Desde Cordillera Mar. Lindo vendido, yo me casaré, yo me casaré, yo me casaré, yo me casaré. que me enamoré 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 Y este es el homenaje Para el inmortal Willy Estas son cumbias con agua Y Cáucito Teddy Córtame la cola Un saludo para toda la gente Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a atontar Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a atontar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Al morir que cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Y toquemos una cumbia Una muy sabrosa Y pa' que te velas Y pa' que amanecemos Toquemos una cumbia Una muy sabrosa Y pa' que te velas Y pa' que amanecemos Y toquemos una cumbia Una muy sabrosa Pa' que te velas, ya que amanecemos Toquemos una cumbia, una mucha brosa Pa' que te velas, ya que amanecemos Hoy vamos a toda la gente y cojimos Toda la gente de mi Chile, querido A bailar con las cumbias, con agüita Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Agárrame, agárrame la cintura No me vuelvas, no me vuelvas a soltar Porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Ay, porque cuando bailo cumbia Quiero tener libertad Ay, toquemos una cumbia, una muy sabrosa Pa' que te velas, ya que amanecemos Toquemos una cumbia, una mucha brosa Pa' que te velas, ya que amanecemos Ay, toquemos una cumbia, una mucha brosa Pa' que te velas, ya que amanecemos Toquemos una cumbia, una mucha brosa Pa' que te velas, ya que amanecemos Uy, ay, qué rico ¡Puro sabor a cumbia! 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 ¿Cómo lo baila Sebastián Pujaro? ¡Ay, qué rico! Y sigue, y sigue, y sigue bailando, sigue gozando a todos los éxitos, desde la cuarta región, desde el puerto de Coquimbo, porque saben que llegó, La invasión, la invasión, y la máquina del tiempo, invadiendo tu corazón, mi vida, y esto suena y dice, así, 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 así. Este es el ritmo, que a ti te gusta, sabor a cumbia. Con pie, con la invasión, y a la pista, a la pista, a la pista, a la pista, a bailar, todos los chicos, todas las chicas, solteras y enamoradas. ¿Y cómo es esa cintura, cosito Teddy? ¡Ay, córtame la cola! 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 ¡Ay, apagame la cola! ¡Ay, córtame la cola! Muy chulo baila toda la gente en la casa Porque el invasor es en la casa Ey, 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 ey Dígame tu amor, no me hagas más tufrir Dame tu corazón, y te ganas la amor Dígame tu amor, no me hagas más tufrir Dame tu corazón, me encanta el amor Vaya este ritmo que a ti te gusta Vamos muchachos, vamos a bailar Con este grupo que está de moda Somos la impasión, somos la impasión Y hoy me arroba Un saludo, Matito Para ti, Matito Araya ¡Ay, qué rico! 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 Ay, qué rico! ¡Ay, 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 qué rico! Ay, qué rico! ¡Ay, 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 qué rico! Y eso fue. Un aplauso a toda la gente a sentarse en la casa, a tomar un poquito de agüita. Hoy vamos a mandar unos saluditos. Hoy Gonzalo Fernando Escobar está por ahí, Sebastián Pujado, José Rojas, Argenio Osorio. Ahí está Panchito también. Y vamos a seguir bailando las cumbias, vamos a seguir gozando. Agrupación, la invasión, y esto es en vivo vivo. Y esto suena y dice así, sí, sí. Vamos a bailar, vamos a disfrutar de la tarde familiar de Domingo. Y porque sabe que llegó la invasión, la invasión, y las máquinas del tiempo invadiendo a tu corazón. ¡Suéltala! 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 Cerro divino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerro divino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¿Y cómo suenan esos simpales? ¡Sandro Dezzo! ¡Díjale, timbalero! ¡Díjale, timbalero! ¡Díjale, timbalero! ¡Díjale, timbalero! ¡Díjale, timbalero! ¡Suscríbete al canal! Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Eso va a seguir disfrutando Las ricas cumbias Puro sabor Puro amor Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Envuélveme el amor Envuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras ¡Vacila, vacila, 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 vacila la cumbia! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Rigo! ¡Suéltala, suéltala! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Hey, hey! ¡Ey, esa! ¡Ey, esa! ¡Ey, esa! Voy caminando sin rumbo El cielo numblando se está El frío que hiela mis manos Y tú que miras tú no estás Y tú que miras tú no estás Bota tu silencio y caen Acompañando mi dolor Así como ella se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Y cómo lo bailas? ¿Cómo lo gozas? ¡Ocitos daddy! ¡Ay, qué rico! Te esperaré, yo te esperaré Y el que no vuelve te esperaré Yo no te haré, yo me mataré Y el que no vuelve yo partiré ¡Venga, puño! Y el que no vuelve te esperaré Y el que no vuelve te esperaré Y el que no vuelve yo partiré ¡Ay, qué rico! ¡Puro sabra cumbia! Te esperaré, yo te esperaré Y el que no vuelve te esperaré Y el que no vuelve yo partiré Y el que no vuelve yo partiré Y sigue, y sigue, y sigue bailando Sigue gozando otro éxito Que te hizo bailar Disfruta la cumbia ¡Ey, ey! ¡Ey, sa! ¡Ey, sa! ¡Ey, sa! Ahí voy caminando sin rumbo El cielo nublando te está El frío que llena mis manos Y tú que en mi lado no estás Y tú que en mi lado no estás Cuéntate si ya hay que caer Acompañando mi dolor Así como yo se cae ¿Por qué no me cae tu amor? ¿Por qué no me cae tu amor? Te esperaré, yo te esperaré Y el que no vuelve te esperaré Yo me marcharé, yo me marcharé Y el que no vuelve yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Y el que no vuelve yo partiré Te esperaré, yo te esperaré Y el que no vuelve yo partiré Y el que no vuelve yo partiré ¡Vacila, vacila, 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 vacila la cumbia! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Suéltala, ahí, ahí, ahí! Y no hay más Y este tema va para todas las chicas enamoradas No, no, no Me dicen que te alejas Y por primera me dejan Y que regresas con tu primer amor Tú siempre lo quisiste Entonces, ¿por qué me dicen? Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches tu amor es de Dios Sé 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 Todo ha quedado oscuro en mi habitación No tengo tu perfume ni tu valor Y una pena muy grande en mi corazón Y el bien de va Y el bien de va Va para ti Va para ti Solo para ti, mi amor No, no, no No, no Me dicen que te alejas Y por primera me dejas Y que regresas Y que regresas con tu primer amor Sí Tú siempre lo quisiste No sé Porque me dicen Solo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches tu amor es de Dios Sé Sé Todo ha quedado oscuro en mi habitación No tengo tu perfume ni tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Cumbia, con amor ¡Ay, qué rico! Ya, puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y que en todas las noches tu amor es de Dios Sí Todo ha quedado oscuro en mi habitación Yo tengo tu perfume ni tu calor Y una pena muy grande en mi corazón ¿Y cómo suena esta guitarra? ¡Porquito! ¡Oh, qué rico, baby! 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 Sí, vamos a recordar a la gente de las torres, el pasaje de los Olivos, a la gente de Mar por ahí, Club Deportivo. A la gente de Miramar también. Gente de Miramar también, a toda la gente que lo apoya. Voy a las ricas. Club Deportivo Unión Industrial. Eso, a toda la gente que apoya a las ricas cumbias de Coquimbo. Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando y esta fiesta suena y dice así, sí, sí. Hoy vamos todos a la pisa, la pisa, la pisa, la pisa, a bailar. Todos los chicos, todas las chicas, solteras y enamoradas. Suéltala, suéltala. Ahí, 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 ahí. Y este tema va para todas las chicas. Robóticas y enamoradas. Y dale fuerza. ¿Cómo dice? Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú, mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú. Mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Y la falta arriba. Y la falta arriba. ¡Ey, ey, 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 eso! Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado, acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. Acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. Acércate mi amor, acércate mi amor, acércate mi amor, acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. Y las palmas arriba, los brazos arriba, fuertes que no se escuchan. Y las palmas arriba, los brazos arriba, fuertes que no se escuchan. Porque saben que llegó, la invasión, la invasión. Y la máquina del tiempo, impadiendo tu corazón, mi vida. Ahí tu corazón, mi vida. Y si querías cumbia, sígueme, sígueme. Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú. Mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú. Mi corazón herido está, ya no soporta esperar. Hoy estamos moviendo esta cintura en la casa. ¡Ay, qué rico! Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado. Acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado. Acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. ¿Cómo serán estos teclados? ¡Paurición! ¡Paurición! Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado. Acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado. Acércate mi amor, yo te quiero a mi lado. ¡Uy! ¡Ay, qué ruido! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡El azul, el azul! ¡Y la máquina del tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gracias a toda la gente! ¡Gracias a la gente que lo invitó! ¿Ya? A la Cuarta Cultural. Eso, a la Cuarta Cultural. Oye, gran trabajo, chiquillos. Oye, invitar a toda la gente. ¿Ya? Hay que aprovechar y felicitar estos espacios porque ya que con la cuarentena no pudimos tocar en ningún lado ningún artista. Así que estos espacios se están abriendo para seguir disfrutando de las ricas cumbias. Seguir disfrutando de toda la música de Chile. Así que, ¿cómo dice? ¡Uno, dos, tres! ¡La invasión, la invasión! ¡La máquina del tiempo! ¡Adiós, chiquillos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!